Hola a todos, nos complace sobremanera tener el honor, el privilegio de volver a encontrarnos con ustedes. Y gracias por su amable sintonía. Hoy vamos a hablar con todos ustedes sobre el Evangelio que la Iglesia comparte en este Domingo de Ramos, al inicio de la bendición de los Ramos. Vamos a hablar también de las nuevas disposiciones litúrgicas para celebrar la Semana Santa dentro de la pandemia en esta Arquidiócesis de Santo Domingo. Y hablaremos, por supuesto, sobre el sentido de la Semana Santa y cómo vivirla en tiempos de pandemia. También hablaremos de las distintas actividades que realizan los obispos en esta Arquidiócesis de Santo Domingo. Bienvenidos a Pastores con Olor a Ovejas. Gracias por seguir con nosotros. Esto es Pastores con Olor a Ovejas. Hoy tenemos el privilegio de volver a compartir con todos ustedes. Y ahora, un privilegio mucho más grande de poder compartir en este estudio con la presencia de Monseñor José Amable Durán. Bienvenido, Monseñor, a Pastores con Olor a Ovejas. Qué alegría poder compartir con ustedes en este programa al reverendo Padre Vicente, al reverendo Padre Kennedy, y también con cada uno de ustedes que nos siguen a través de Televida y también las demás redes sociales. Nuestro director, el Padre Kennedy. Saludos, Padre. Saludos, saludos. A mí me da tanta alegría ver nuestros pastores que pasan semana tras semana por este, su programa, Pastores con Olor a Ovejas. Y no solamente desde su programa, sino por aquí, por Televida, el canal de la familia, el canal de todo. Realmente el Señor nos está bendiciendo grandemente una comunión, nuestros pastores, nuestros sacerdotes, esos laicos comprometidos que pasan, que ayudan, que colaboran. Y cada uno del equipo, de los que no tan bien, del equipo técnico que está aquí, cada vez más se intensifica el trabajo y también cada vez más llegamos más lejos, Padre y Monseñor. Bueno, pues, con su anuencia, Monseñor José Amable, Padre Kennedy y los amigos que están en sintonía con Pastores con Olor a Ovejas, como ya es una costumbre, en este programa, siempre de entrada compartimos el evangelio que se proclama en toda la iglesia para este domingo. Y hoy, por tratarse del Domingo de Ramos, vamos a tomar el evangelio que es más breve, aquel que se elige para la bendición de los ramos, tomado de San Marcos capítulo 11, versos del 1 al 10. Y si alguien les pregunta por qué lo hacen, contéstenle, el Señor lo necesita y lo devolverá pronto. Fueron y encontraron el borrico en la calle, atado a una puerta y lo soltaron. Algunos de los presentes les preguntaron, ¿por qué tienen que desatar el borrico? Ellos les contestaron como había dicho Jesús y se lo permitieron. Llevaron el borrico, lo echaron encima sus mantos y Jesús se montó. Muchos alfombraban el camino con sus mantos, otros con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante y detrás gritaban, Osangna, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino que llega, el de nuestro padre David, Osangna en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermoso evangelio de este Domingo de Ramos. ¿Verdad, Monseñor? El evangelio siempre es eso, es buena noticia. Y ahora que nos introduce en este misterio del Domingo de Ramos, hay unos significados. Hay las palmas. Las palmas tienen su significado. Los mártires se les hablaba de las palmas del martirio. Podríamos decir que el Domingo de Ramos anticipa la palma del martirio de Jesucristo, el primer mártir entre los mártires. Y por eso también en este domingo se medita la pasión de Jesucristo. Ya nos introduce en todo ese misterio de la Semana Santa. Pero es un domingo de fiesta. A pesar de que anuncia la pasión de Jesucristo, es un domingo de alabanza, de dar gloria a Dios, de confesarlo como nuestro Señor. Es lo que le dice Jesús a los discípulos que envía a buscar el burrito. Y digan, el Señor lo necesita. El Señor lo necesita. Pero aquí aprendemos algo también, una lección moral de Jesús. Dice, se lo devolveré. En cuanto termine, se lo devolveré. Una enseñanza también para nosotros. A veces cogemos cosas prestadas y no las devolvemos. El Señor en este evangelio nos dice, lo que usted coge prestado, tiene que devolverlo. Hay esos libros que me lo tienen que devolver todavía alguna persona. Pues sí, en esa línea de que va monseñor también, viendo este pueblo que recibe a Jesús, el Maestro Santa, bendito el que viene en nombre del Señor. Y realmente a ese que ahora entra triunfante en Jerusalén, entra a la Ciudad Santa, pues ese mismo también después se lo van a decir, crucifiquen, crucifiquen. Que la vida también es, a veces, da muchas vueltas, podemos decir. Qué irónica la vida. Porque primero están alabándolo y cantando y después ya el Viernes Santo van a tener otra postura. Por eso el Señor que nos llama, sobre todo, en este Domingo de Ramos, a vivir a profundidad de la fe, a conservar y a tener estas palmas, no como un signo simplemente exterior, sino algo de nuestra identidad. Estas palmas para incluso sacrificarme por el Señor, defender, anunciar, evangelizar. Esas son las palmas de la victoria. Esa es la palma de la Buena Nueva. Y todos ponían sus palmas, sus ramos en el piso para que el Señor pase. Y otro gesto, monseñor amable, que también uno ve que Jesús en ese burrito, en ese pollino, cómo entra. Antes los emperadores entraban en toda su caballería, con todos sus carruajes. Y el Maestro entra en esa sencillez, en esa humildad, como Rey que viene a salvarnos. Y no como esos emperadores que venían con todo su lujo y todo su poder. A pesar del poder que tiene el Maestro de salvarnos, de liberarnos, de dar su vida por nosotros, entra en la discreción, entra en la humildad, entra en la sencillez, montado en un pollino, en un burrico. Hay un cuentecito a propósito de eso, o sea, de un burrito que, bueno, llega a Jerusalén y va y le cuenta a la mamá, ¿verdad? Entramos ahí a la ciudad de Jerusalén. Yo iba con un señor en mi lomo y, bueno, la gente me recibió con palmas, con un manto. Y el burrito llegó, ya usted sabe, con una alegría y un gozo a contarle eso a su madre. La madre le dijo, bueno, pues retorna otra vez a Jerusalén a ver qué va a pasar. No hubo palmas, no hubo sanglas, no hubo cánticos, no hubo aplausos, no hubo nada. Y la lección entonces para nosotros, lo importante siempre es el maestro, el importante es el señor. Lo decía también el padre Emiliano, dice el padre Emiliano, yo soy solamente el burrico que lleva al señor, que lleva al maestro. A él la gloria, a él el honor por los hijos. En esa misma línea de reflexión, monseñor y padre Kennedy y amigos que nos están siguiendo, vale mencionar como estas personas que vieron, que recibieron a Jesús en Jerusalén, fueron capaces de reconocer en él al Hijo de Dios. Fueron capaces de reconocer al Mesías, al Salvador, aquel que había sido anunciado por los profetas desde antiguo. Como ellos en medio de tantos reyes que en su entonces había, supieron reconocer quién era el verdadero rey. Por eso todos estos víctores a Jesús, que está entrando el verdadero señor, el verdadero rey, aquel, el hijo de David, identifican al señor en la persona de Jesús. Y por esto expresan, pues tanta alegría al señor que ha llegado hasta Jerusalén. En ese sentido nosotros podemos también identificarnos y estamos llamados a hacerlo con este gesto que hicieron los ciudadanos de Jerusalén en aquel momento que identificaron, reconocieron y victorearon a Jesús. Estamos llamados siempre a reconocer al señor en todo momento, en cualquier circunstancia. Mucho más nosotros que estamos en tiempo de pandemia y que quizás podemos perder la esperanza a veces y no reconocer a Dios presente en los acontecimientos. Que estemos atentos en ese sentido a reconocer siempre al señor cuando llega a nosotros y que seamos capaces entonces de darle el lugar que él merece como rey de rey, señor de señores. Con la nuez de todos ustedes podemos hacer una muy breve pausa y ya regresamos con pastores con olor a ovejas. Muchísimas gracias queridos amigos y amigas que están en sintonía con este su programa Pastores con Olor a Ovejas. Cada vez conocemos más, cada vez aprendemos más, qué bueno que existe Pastores con Olor a Ovejas. Un programa para orientar, un programa para estar cerca de la feligresía del pueblo de Dios, sobre todo de nuestros pastores que nos visitan, que están aquí con nosotros, que nos orientan, que nos llaman también a la conversión y nos llaman a vivir la Semana Santa a profundidad. Bueno, recientemente nuestro arzobispo, Monseñor Francisco Osorio Acosta, con motivo de esta pandemia, ha dictado unas orientaciones para las celebraciones de esta Semana Santa. Son orientaciones muy buenas y que nos adaptan sobre todo a este tiempo que estamos viviendo de pandemia. Bueno, pues interesante conocer cuál es el contenido de esta disposición litúrgica que nuestro arzobispo y los obispos auxiliares nos dan a conocer para la arquidiócesis de Santo Domingo. Si les parece, podemos leer íntegro el texto para que los amigos que nos siguen puedan conocerlo y luego explicar algunas cosas que están ahí consignadas. Dice, a toda la arquidiócesis de Santo Domingo, muy queridos hermanos y hermanas, se acerca la Semana Santa. Sé que a todos ustedes están esperando algunas orientaciones para las celebraciones de estos días. Para la celebración del misterio pascual en este tiempo de pandemia, establecemos lo siguiente. 1. El Domingo de Ramos, en la Catedral y en todas las parroquias, celebraremos la entrada del Señor con la bendición de los Ramos sin procesión, siguiendo la tercera fórmula establecida en el Misal Romano. Quizás detenernos ahí, Monseñor, que no habrá procesión este año en la liturgia del Domingo de Ramos. Bueno, lo primero es que damos gracias a Dios porque este año vamos a celebrar la Semana Santa, a pesar de que todavía seguimos con todo este problema del COVID, aunque ya también, gracias a Dios, estamos en este proceso de vacunación. Hay muchas personas, sobre todo los envejecientes, la gente de los hospitales, los militares, el personal educativo se ha ido vacunando. Es decir, la gente que ha tenido más contacto con el pueblo, y esto es una bendición, y hay que seguirlo promoviendo. Ojalá que pronto llegue a cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Entonces, desde el más pequeño hasta el mayor, ese es el propósito, ese es el deseo, y esa es la intención. Pero tenemos todavía que seguir cuidándonos, seguir llevando todo el protocolo, por eso nada de procesión, ¿verdad? Todo aquello que pueda de una u otra manera, podríamos decir, ser canal de contaminación, pues lo quitamos porque celebramos la vida. El domingo de Ramos, entonces, no habrá procesiones, ni tampoco a lo largo de toda la Semana Santa, no habrá procesiones. Simplemente, pues nos limitamos a lo fundamental, en este caso, la bendición de los Ramos, usando, como dice, la tercera fórmula del Misal, y la Eucaristía como tal. Y la gente que lleve sus ramos, porque se va a bendecirlos, los ramos en la liturgia. Por supuesto, hay que llevar sus ramitos, llevemos nuestros ramitos, ese ramito que conservamos también, y que es un signo de mi fe, y que muchas veces lo ponemos en nuestra casa, en algún lugar, podríamos decir, adecuado para ello, y que luego ese ramito también es el que se quema, ¿verdad? Para que el miércoles de ceniza me imponga en la ceniza, en la Semana Santa, es decir, que... Para el carro, monseñor, hay gente que hace una crucecita, lo pone en el carro, en el vehículo, o en la casa, algunos también, la colocan. Tantos usos, buenos usos que se le da a la palma, que se bendice. Así es. Bueno, pues hay otras disposiciones. La número dos dice que el lunes, martes y miércoles santos, se tendrá la celebración de la Eucaristía. También, los retiros y otros actos piadosos propios de estos días santos, pero obviando las procesiones, como bien señalaba ahora mismo, monseñor José Amable. El domingo de Ramos es el que abre la Semana Santa, la Semana Mayor. Iniciamos con esa lectura larga de la pasión, de uno de los sinópticos, ya sea Mateo, Marcos, Lucas. Y el viernes santo leemos la versión joanea, la versión de Juan. Pero también en estos días, lunes, martes y miércoles, santos, se lee un trozo de la pasión. La negación de Pedro, la traición de Judas, en fin. Y va como complementando hasta llegar entonces al viernes, donde leemos, donde meditamos, más que leer, meditar, la pasión de Jesucristo según San Juan. Y viene a dar como todo el sentido. Por eso lo importante de participar también lunes, martes y miércoles santos, porque ya nos introduce también, nos va introduciendo en todo ese misterio de la celebración de la pasión, de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Por supuesto, también preparar los retiros, horas de adoración, de encuentro, de meditación. Cada párroco, por favor, tener eso en cuenta. Cada director, cada coordinador de comunidades, cada responsable del movimiento apostólico. Muchas maneras tenemos que organizar estos retiros, de tal forma que podamos celebrar, podríamos decir, bien preparados, adecuadamente, ese acontecimiento fundamental de nuestra fe, que es el misterio pascual de Jesucristo. Bien, pues la tercera disposición es de esta circular, que el martes santo, a las 9.30 de la mañana, celebraremos la misa crismal en la Catedral Castrense, Santa Bárbara, ese es el martes santo. Es que ya tenemos dos catedrales en Santo Domingo, tenemos la Catedral Primada, antiquísima, de los tiempos de las colonias, 1538, y tenemos la Catedral Santa Bárbara, que pertenece a la diócesis castrense, pero resulta que tenemos un único bispo castrense y arquidiocesario. Y arquidiocesario. Entonces, él celebrará el martes con los castrenses, y el jueves santo con el clero completo, el clero arquidiocesario. Aprovecho la ocasión para felicitar a los capellanes, claro, de la mano con nuestro arzobispo, como bispo castrense, que están haciendo un trabajo muy arduo, cuántas celebraciones bonitas, qué bueno ver los militares, las Fuerzas Armadas recibiendo las catequesis, la formación, rezando, comurgando, recibiendo los sacramentos, viviendo la Semana Santa, de manera que nuestras felicitaciones a todos esos capellanes que están aquí en Santo Domingo y en el país completo. Hola, monseñor. Sí, que tiene una raíz bíblica. Recordemos el caso del leproso aquel, de Naamán, el sirio. Era un gran jefe. Sin embargo, Dios hace una gran obra en él, la curación de la lepra. Pero también vemos el centurión romano, que al pie de la cruz dice, verdaderamente, este es hijo de Dios. Al mirar la forma en que Jesús muere, perdonando, rezando, poniéndose, encomendando su espíritu en las manos del Padre. Es decir, que el militar también entra dentro de todo este misterio de la fe y a ellos también tiene que llegar este mensaje. Tenemos, hay mucha gente, ejemplares, mucha gente, podríamos decir, de fe, de principios sólidos y que ha también hecho una gran labor, una gran misión, un gran servicio a la pata. Como ha indicado, monseñor Rocio Amable Durán, el jueves santo, a las 9.30 de la mañana, celebraremos la misa crismal en la Catedral Primada, presidida por nuestro exobispo, monseñor Francisco Soria, y concelebrada por los obispos auxiliares, los sacerdotes, los vicarios, con la participación, pues, de todos ellos, y una reducida representación de la vida consagrada y de los laicos, formada generalmente por las vicarías episcopales territoriales que tenemos las 5 y el Distrito Nacional. Esa celebración de la misa crismal, a mí me encanta. Hermosa. Puedo ver todo, es muy hermosa, muy solemne, celebrada aquí en nuestra Catedral de Santo Domingo, pero también celebrada en todas esas catedrales de nuestro país. A mí me alegró mucho, cuando yo estuve en Italia, que celebramos allá, monseñor, la misa crismal. Yo pensaba que nada más aquí, que nosotros nos juntábamos todos en la catedral, y cuando yo vi allá como al triple de sacerdotes de lo que celebramos aquí, yo me sorprendí de esa comunión de la iglesia, de esa alegría, de ver ese mismo espíritu de aquí, que celebramos la misa crismal, verlo también allá. Cuánto entusiasmo, cuánta alegría, esas procesiones de sacerdotes inmensas. Usted, monseñor, que es encargado del clero. Entonces, qué bueno que el Señor nos concede esa unidad, esa integración, y esa armonía. Y qué signo más grande de la misa crismal. Nos reunimos todos en torno al altar ese día, hasta los sacerdotes que están más ocupados van, y celebramos. Y qué bueno también que se consagra los óleos, ¿verdad, monseñor? Se les llama crismal justamente porque en este día está la bendición de dos aceites. Se bendice el aceite de los catecúmenos y se bendice el aceite para la unción de enfermos, pero el crisma se consagra. Se consagra. Se consagra porque ese aceite se usa para consagrar. Se usa para consagrar en los sacramentos que imprimen carácter en el bautismo, se nos unge en la cabeza con el santo crisma, se nos unge con el crisma también el día de nuestra ordenación sacerdotal, y se nos unge con el crisma el día de nuestra confirmación. Son tres sacramentos que no se repiten jamás en la vida, que imprimen carácter. Por eso el crisma se consagra, los demás se bendicen. Y como tú decías, Kennedy, también es la expresión de la unidad del clero con el obispo, que es la cabeza, la cabeza de la iglesia diosesana. Y que expresa toda esta unidad también la renovación de nuestras promesas sacerdotales. Claro que sí. Es otro elemento importante dentro de esta misa. De esa celebración. Pues ese mismo día, el jueves santo, pero en hora de la tarde, vamos a celebrar la cena del Señor, tanto en la catedral como en las parroquias de esta arquidiócesis de Santo Domingo, pero sin incluir el lavatorio de los pies. La tradicional adoración eucarística se organizará en grupos reducidos, guardando el horario del toque de queda y continuando hasta las 3 de la tarde del viernes santo del día siguiente. Y para que nos dé un poquito más de luz, Monseñor, sobre esta disposición, vamos a pedir una muy breve pausa a los amigos que están mirándonos para que Monseñor nos pueda dar todos los detalles con esta nueva disposición. En breve regresamos con todos ustedes. Sigan en Sintonía con Pastores con olor a vejez. Gracias. 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 Gracias.